Miren nomás, pobrecita la perrona Le va, pues aquí vamos a empezar el nuevo video por el canal de Las Apenitas Donde me lo he estado pidiendo, dicen mete de mecánica Porque los que me conocen saben que yo le entiendo ahí más o menos a la mecánica Miren, entonces aquí este video se va a tratar donde estoy armando mi moto Del motor, a muchos no les va a llamar la atención porque no les gustan estas cosas Pienso que la mayoría Entonces, de eso se va a tratar este video Para los que les gustan las italicas modificadas Aquí yo les muevo unas que otras cosillas, les voy a enseñar unas que otras cosas Les voy a enseñar y si les gustan los tips Ahí mandenle DM, DM al Instagram Entonces, aquí sigan viendo como voy a estar armando mi motor No les voy a enseñar todo porque Donde voy a ir juego carrera yo, que alguien te preguntan ¿Qué es lo que traes? Dicen, ¿qué es lo que traes? Entonces les voy a enseñar unas que otras cosas Y ahí se van a dar cuenta Si quieren saber algo, pueden me mandar mensajillo ¿O qué onda? Ahí estamos, sigan viendo el mensaje Miren nomás, aquí ya le puse la bombita de la 6, miren Este cartel estaba bien cochino Todavía, miren, pero esto ya no les quita Miren, pinzita de 6 Miren Ahí está Bobina normal Ahí está el cigüeñal que traía, miren Antes Se los voy a enseñar Para que guachen Este cigüeñal traía antes yo, miren Se me calentó de aquí Van a decir, es 250, es 230, la neta no ¿Dónde dice? Aquí no está, no dice Pero este es un cigüeñal, ustedes 200 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, miren 200 RT Pero No era original, era más genérico que no sé qué Se pegó la bielona ¿Causa de qué? Por lo mismo Pinche cochinero que traía esta madre Machín Pero si yo quiero, va a quedar la perrona, miren Está toda sucia Miren Chino Raising, dice No más el nombre No más el nombre No se emocionen Pues sigan viendo, plebada Esta levita es la que les voy a dejar caer Está cortadía, miren Miren No es racing, es de las cortadas que compra uno Vamos a ver qué onda Vamos a echar aceite, triple va Nuevecito Para que guachen Y todo debe estar lubricado Como hace rato lo laves Pulemos a echar aceite Para que ande Hay dos, tres Así En todos los lugarcitos Nuevecito En todos donde lleve ejes De toda la vereda Vamos a echar aquí Donde va el pinche Valerone Uno más Y vámonos Ricky Que de cuenta que Es como todo Para todo ocupamos que resbalva A huevo Todo tiene su función Todo, todo Ahí está, a ver Vamos a echarle los otros Este de acá Eso Tilín Aquí también Le vamos a echar de una vez ¿Cómo tendrá que quedar esta motita? No, algo bien Ni modo que no Es que de cuenta que Que por pura decisión Luego no hubiera tenido chance de regalarla pues Ah, pero ¿Cómo va a salir? No, pues tiene que salir en demoniadas De perdidas De perdidas A dos que tres tiene que trozar A huevo, ¿Ni va a encontrar con qué? Pues sí, no Pues no va a traer mucho Pero Pero yo sé que Coconeras que traen mucho Se la van a mirar a liga Ahí en caliente Me van a salir los retadores No, pues que ahí está la mía En caliente Pero Yo no soy culo Si la quieren calar ahí está De apostar No les puedo decir nada Porque pues Ando a penita No traigo dinero A penita Le voy a arreglar Y no me voy a comprar El empaque y los aceites Ni el aceite La pura bomba ¿Qué tal? Algo muy importante El plan Ponerle Todos los pinches retenes nuevos A la verga Para que no haya batalla Que no haya tiradero de aceite Vale A huevo ¿Por qué? Es una pinche chinga El aceitero todo el tiempo Este está apretado Este está apretadío Me voy a poner a limpiar ahí ¿Por qué era? ¿Ira? No, pues No cae por nada Se me amarró el otro cigüeñal No huevo Porque no hagas merma ya No huevo Es que Son unos cochinos A la verga Se pasa de ver El chiste es que está todo clean Sí, así es Sí Ahí fue Ahí quedo ya, ¿no? Sí Ahí está Ay, no, miren Nomás le quité yo poquito El engranecito aquí Le tumbé, miren Para que Para que estuviera libre Pues porque Esta madre prenda Puro puchón Pues Miren No son cigüeñalas grandes Miren Nomás le hice esos hoyos Miren Ahí Ahí está, miren Y fierro Vamos a ver Sí Qué bondad Ay, no, miren Ahí va, güey Una 125 A ver, a ver Vamos a ver Si no Tenemos que poner la tapa No voy a grabar Porque más vergüenza Y batallo Ay, hijo de su chingada madre Bien dijimos Que no íbamos a grabar Para ver Que bondad Si no Batallamos Hijo de su puta madre Qué duro entra El valero En el cárter Jijo de su chingada madre Sí tenemos Un cabrón Unos 15 minutos Aquí un mapa No, paso Ferra madre Miren Pero ahí está Ya se ha llegado Con decirle Que hasta el empaque Rompí ante el viejo Ahí está, miren Miren Rompí el empaque viejo Su chingada madre Causa de que La pinche guía Que va por aquí Así Me lo rompió Y dije no Y de suerte Un camarada Tenía otro Y se lo puse Pero ahí está La placozón Fierro Lo que sigue Antes que me enseñara A desarmar Estas madres Cómo me daba mío Quitar estas madres La graba aquí Esta cagada No, madre Era moverle así Para acá Y apretarle de aquí Y era todo Y este era el miedo mío Más leve Esto va Más o menos así Se hace poquita fuerza Para acá Y vamos Te fuiste Rompón del medio Ves Esta madre El primer plebe Es la que mete Los cambios Yo le digo La estrellita Pero tiene forma Como de Patricio Estrella La estrellita La neta No sé Cómo se llama No me acuerdo Cómo llama el nombre Esta madre Pero ahí está Pero ahí está Fajilito Ánimo Aquí plebada Si dan cuenta Aquí está un punto Miren Ahí Esta madre Trae otro Es este Entonces tienen que Conjugar O confrontar Como ya diga Miren Como ahí Están por un lado Entonces Es aquí Miren Punto con punto Y se viene Esta madre Que es El perno Ahora sí Voy a poner El pinche perno Palos Y ahí queda Ya nomás Se le pone El resorte Y el seguro De ahí Y es Toño El de las tortas Erran Lo que sigue Ahí va A plovar Ya Miren Va Echate nomás Era Allá Allá Que chelito ¿Qué me traes Güey? A ver El verde Aquí Oh Fucking A ver Quítale el ticket Oh Fucking Así me gusta Que me vienen En pacas verdes Son como Mil pesos No Eli Me trae comida Eli Ay Ay Ya la Eli Me trae Dos taquitos Kinga Remar Gracias Mam Pozo Voy a comer Aquí en el suel Male Ay Júgale Y se acabó El día de ayer Que barro Tuve cosas que hacer Y ya no le metí Mano a la poderosa Pero ya le monté El motor yo solo No sé cómo Batalla un chingo Para ponerle el motor Uno solo Es una batalla Pero uno culpa Que alguien esté con uno Pero Ya miren Ahí está puesto ya Ya me falta menos Así que Lo que sigue Voy a ponerle Lo del clutch Como se me hace Que a mucha gente Le va a burrible Pero ni modo Hay que cambiarle poquito Y hay mucho que yo sé Que a esta madre Si le va a gustar Hay que Como dijo el otro Sigan viendo Ya le iba a armar Pero Resulta que No he comprado Las pastas del clutch O sea Que yo poné nuevas De una vez Entonces Le voy a quitar Peso a esta madre Ni Este ya lo hice Pero tiene unos chiquitillos Pues Vamos a ver si puedo Hacerlo Así con una mano Oh fuck Caliente Uh Hay que sigue Esto para que es No está reventado Es Que va a decir Es una rayita Que tiene Es para el peso Está como un sedazo Esta madre Es para el peso Porque está más livianito Pues ya quedó Plevada El clutch No le grabé el proceso Porque es un desmadre Aquí Como está el peso Pero pues Ahí está Una prensita de 6 Con peso quitado Algo bien Filtrito Todo bien Jalando Empaque Y ya no me la tapita En corto En caliente Aquí hay el clutch Ahí se nota En descala Ya vamos Ponen los tornillos Y es todo Tú me dices Ya Plevada Pues aquí Ya armé la parte De aquel lado Nomás me falta Este lado Y para arriba Haz de cuenta Que aquí les quiero mostrar Esto Esta madre Miren Yo esta madre Lo mandé rebajada En el torno Esto es altura Espeso Pues Para que Este más liviana La pieza Por eso De atrás De que te aliviana El motor Plevada Entonces ya Nomás Pon la bobina Bobina normal Y fuga Arma para arriba Y bueno Plevada Este es Otro día Fíjense Nomás Porque Pues Le he ocupado Pues Pero el video Sigue No hay pedo Ustedes Todo lo van a ver En minutos No se van a dar Cuenta De los días Pero Ya está La calabaza Armada Y aquí está El pistón Miren Dos cincuenta Dos cincuenta Aquí está Los anillos Y todo el pedo Y lo voy a empezar A armar ahí Y Ya me lo aviento Ahí va Ahí va Ahí va Para que no dicen Que lo voy a meter En dos cincuenta Vamos a decir Ah De tres setenta Pura ver Métanlo Ahí está El aparatillo Bueno Plevada Como ven Ya es otro día Pues Tres días Con el día de ahora Y para acabar La chingada Amanece bien malo La gripa La garganta Y ese rollo Uno para el perro Ahorita Pero Como quien dice Ya acabé Ya no me va a faltar Esto La cabeza La voy a mandar Para una limpiada Y de acuerdo Que se quebró Esta guía Se la voy a cambiar Pero Ya está porteado Ayer se me olvidó Y yo voy a grabar Y yo voy a arreglar Miren Quedan machín Lo voy a poner La normal Las guías nuevas Que quede perrono Y fuga A montarla Y ya Se acaba todo Se acaba todo Porque ya Ya Mucho Tres días Plevada Pero esperen ya Ya la siguiente Lo voy a mostrar Ahí nomás Cuando esté prendiendo Las punterías Y como quedó Y fuga Ya el siguiente Vídeo va a ser Calándola Quedan pendiente Ay nomás Plevada Como la ven Pues así va a terminar Este video Plevada Donde arreglé La super itálica Que tengo Comenten si quieren ver Cómo va a jalar Este aparato Porque Lo voy a calar En estos días Ya que le siento el motor Ustedes comenten ahí Si quieren ver Cómo jala Voy a calar con otras Que andan aquí Vamos a ver que show No le metí mucho Pero A ver cómo se defiende La cabrona Ahí estamos